Mujer 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 Te he buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? León ¿Sí? Geo ¿Qué lejos estás de mí? ¿Qué lejos te hacen que los esquinas?